¿En dónde se encuentra el apóstol Juan cuando recibe la revelación del apocalipsis? ¿Quién gobierna? ¿Qué está pasando? ¿Qué mensaje de esperanza podemos recibir hoy en el comienzo de esta revelación? Lecciones de la Biblia A continuación Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia. Muy bienvenidos. Este es un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. El tema para hoy, un compañero en la tribulación. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el Día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, el contexto histórico es muy interesante. El emperador romano ha perseguido a todos los discípulos y solo Juan, el discípulo amado, queda vivo. Así que, para asesinarlo, da un decreto de echarlo en una gran paila de aceite hirviendo para que muera. Y allí es echado según la tradición. Dios lo salva, le preserva la vida, y es un anciano que es expulsado a una isla desértica que sirve como prisión llamada Patmos. ¿Cómo se puede uno sentir a una edad avanzada de más de 90 años, después de haber servido al Señor durante tanto tiempo? ¿Y ahora pareciera, entre comillas, que Dios me ha abandonado y estoy en esta isla? Pues Dios decide hacer dos cosas. La primera, revelarle a Juan el Apocalipsis. El Apocalipsis, como lo hemos dicho, es el mensaje de Dios para la Iglesia, desde los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo. Y en este libro se explican todos los acontecimientos por los cuales va a pasar esa iglesia. Dios se los anticipa, Dios se los dice. Y eso se llama el libro del Apocalipsis. Y el segundo punto es el día en que comienza a revelárselo. Apocalipsis 1.10 dice que era el día del Señor. Una lectura a Marcos 2.28, el mismo Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Marcos 2.28, yo soy el Señor del sábado, repito este texto. Quiere decir que si estaba en el día del Señor y Cristo es el Señor del sábado, Dios decidió comenzar a revelarle a Juan en un día de reposo. Juan está atribulado, Juan está siendo perseguido, pero viene un compañero a la revelación. Y ojo, en esta primera visión no envió a un ángel. Yo en persona, Jesús, que amo a Juan y a mi iglesia en la tierra, voy a ir para acompañarlo en su tribulación en un día de reposo, en un santo sábado. Este mensaje es contundente para nosotros. Dios no nos ha abandonado, no estamos solos. Y así como vino al lado de Juan en esa isla, viene a nosotros para acompañarnos. Por eso el mensaje de un libro tan maravilloso como el de Apocalipsis, en el que hemos de seguir estudiando el mensaje de los tres ángeles. Oremos, Señor, gracias por esta imagen. En nuestras tribulaciones, Tú eres nuestro compañero para darnos total reposo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Amén.